Esta tarde te vi, por la calle caminabas, sin darte cuenta que mis ojos entre el gentío te buscaban. Y anduve tras de ti largo rato, con mis ojos puestos sobre el niño que de la mano llevabas. Y retrocedió el tiempo, retrocedió a las noches en que me amabas, a las noches en que hablábamos sin palabras, solo con amor, con la mirada. Me vi besando tu pelo, tu frente, tu garganta, jugando con el humilde collar que un día te regalara. Y sentí tus manos en las mías, tu aliento, tus besos en mi cara, tu sonrisa feliz. Y sin quererlo, escuché de nuevo esas palabras, esas palabras simples de pareja enamorada. Cuando me diga papá, ay amor, cuando me diga papá, que dicha grande la mía, con cuánto agradecimiento voy a abrazarte, querida. Cuántas veces me tendrás dando gracias de rodillas, dándole gracias a Dios, al cielo, por tanta dicha. Porque es mi niño el que habla, porque es mi niño el que ríe, porque es mi hijo el que llora. Sí, porque iba a ser mi hijo. Y tú, y tú serías mi esposa. Qué hermosas hubieran sido para los tres las mañanas. Hubiéramos correteado, jugueteando por la casa y habríamos roto cosas mientras mamá, mientras mamá nos retaba. Hoy ha pasado ese tiempo. Otro tiempo nos separa y es otro niño, ese niño que de la mano llevabas. Ya no eres esa mujer de la orgullosa elegancia. Ya no eres esa muchacha que de mi brazo paseara con la sonrisa feliz y la frente levantada. Hay tristeza en tu semblante, hay vejece en tu mirada. Y yo, yo tampoco soy el mismo. Mi juventud ya se ha muerto. Está marchita mi cara, marchita del sufrimiento que la soledad depara. Esta tarde te vi. Cuánto dolor en mi pecho. Cuántas ganas de gritar este grito que ahora siento. Cuántas ganas de romper el transcurrir del tiempo. Debe tener los relojes para no seguir sufriendo. Cuántas ganas de gritar la verdad que estoy viviendo. Porque es mentira que vivo. Porque hace mucho estoy muerto. Porque no tengo ni hogar, ni esposa, ni el niño mío. Porque en el calor del mundo mi ser se muere de frío. Porque nada puede ser. Sueño mío. Ya no volverán las noches en que rondaban los trinos. Los trinos de mil sorsales cantándole a nuestro niño. Ese niño que en mi pecho solamente había nacido. Es por eso que esta noche en mi cuarto de soltero quiero arrojar este llanto. Quiero gritar lo que siento. Quiero culpar a la vida por todo este sufrimiento. Porque no fue culpa mía. Y Dios sabe que no miento. Quiero gritar mi verdad. Que nunca felicecido. Que me perdone la vida si soy mal agradecido. Que me perdone mi Dios por lo que ahora le pido. para cunar en mi sueño. Para cunar en mi sueño. Para cunar en mi sueño al hijo que no he tenido. al hijo que no he tenido.